Antes de presentar al ponente y todo. Noticia número uno. Sospetamos que muchos lo sabéis, que ya os habéis enterado, pero sabemos que aquí hay mucha gente dispuesta a dar su vida por la ciencia, a organizar comandos suicidas homeopáticos. Bueno, por si alguien todavía no se ha enterado, se está organizando una performance para denunciar que la homeopatía ni cura ni nada y que no tiene efectos secundarios, pero tampoco tiene efectos primarios y que es un fraude médico comprobado. Pues eso, como decía el vídeo este de Tim Minchin, no es que no se sepa si no funciona, sino que se sabe que no funciona. Y como queremos, pues bueno, denunciarlo públicamente, la manera más graciosa que se ha encontrado, bueno, la gente de Mercy's Air Skeptics, unos ingleses están organizando un suicidio homeopático masivo mundial. Y bueno, como se está organizando, aquí los que nos apuntamos en Bombardeo, estamos organizándolo. Muchos ya estáis apuntados, estáis metiéndolos... Pues eso, hay un grupo de Facebook, hay una lista de correo. Luego, los que estéis interesados no os hubieseis enterado, os ponéis en contacto con nosotros y lo vamos organizando. ¿Alguna noticia más? Somos la polla. Ah, bueno, otra cosa que también lo hemos dicho, pero para que conste en acta. Como veis, se nos ha quedado pequeño ya el pavo. Probablemente... No nos echéis hoy. Habrá que buscar un sitio nuevo, pues eso, se notificará por los canales de comunicación habituales, os diremos, pues eso, cuál es el nuevo sitio, si es que lo hay, que probablemente lo habrá, porque aquí no cabemos. ¿Y alguna noticia más? Miro, organizadores... Bueno, pues presento ya a nuestro ponente de hoy. Su nombre en clave es Hal. Su nombre científico es José Antonio López Guerrero. Yo también Hal. Es profesor de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y bueno, pues es un tipo de maduro científico que tiene, pues eso, hasta sus quesitos en hombros de gigantes, en la nacional de España. Y viene a hablarnos de los transgénicos. Los malvados transgénicos. Y una cosilla, os cuento para los que veo que hay caras nuevas, el formato del evento así rápido. Tenemos la charla del ponente, tratamos de no interrumpirle, salvo si hay algo así muy puntual, muy esto. Una vez que termina la charla, empezamos el debate, que normalmente son preguntas al ponente. Por favor, estamos en estéticos en el pub. Razón, lógica, no valen palacias lógicas. Cualquiera que no sepa algo lo puede preguntar, porque no es nada. Oye, yo esto no lo sé, esto no lo entiendo. Dudas están bien, pero pues eso, cero insultos, cero gritos y ultraviolencia. Lo demás está permitido. Y luego, pues eso, como ahora mismo... Me está asustando, ¿eh? ¿Es normal esto aquí? Lo estoy diciendo por los nuevos, ¿eh? Son cinco metros de salto, no sé. Bueno, eso, como a las 9 y cuarto así, nos echan de aquí, porque esto se convierte en el sitio de la cena. Los que os queráis quedar a cenar, y luego preguntamos, levantamos la mano, nos contamos, pedimos una mesa o varias supermesas, según seamos muchos o pocos. Muchos o pocos. Y, bueno, pues eso, nos quedamos a cenar lo que sea, y los que no, pues hasta el próximo, que no será en enero, porque son vacaciones, y ya sabéis que aquí la Navidad y nosotros es... Es la noche vieja, el problema. O sea, no es muy religioso. Bueno, y entonces, pues para febrero, el siguiente. Y sin más dilación, con todos ustedes, el autor de este libro, por el módico precio de 17 euros, dos euros más baratos que... es una propina. Os lo podéis llevar dedicado... Los cinco primeros. No, creo que todos. Bueno, el título de la charla y el título del libro es, ¿qué es un transgénico y las madres que lo parieron? Adelante, un aplauso, por favor. Un aplauso ahora, para que se quede después. Eso de decir los teléfonos móviles y tal, aquí hay que añadir los teléfonos móviles y armas blancas, por favor, que estén en silencio hasta el final. Bueno, lo primero que me suelen preguntar es por el título del libro, que de hecho me llaman mucho grupos ecologistas para decirme que gracias por la lucha contra el transgénico por un libro con ese título. En cuanto les digo que la razón del título y es porque yo trabajo con animales, no en plantas, y en animales, los modelos de animales, en ratones, para hacer un animal transgénico hacen falta varias madres, la que da los embriones y la que luego los recibe. Entonces ya, a partir de ahí ya, pues se suelen acabar las relaciones, por lo menos las relaciones cordiales. Pero bueno, en cualquier caso, me han engañado, me dijeron que yo tenía unas dos o tres horas para poner las razones mínimas y escuetas sobre los transgénicos, me han dicho que vaya hacia la media hora, entonces ya no sé cualquier caso, estaré regulando y cuando llegue al final del tiempo, bueno, pues me paro y empezamos la discusión y ya está. Vamos a ir pasando. Por supuesto, por supuesto, algo que hay que dejar bien claro desde el primer momento es que esto no es un transgénico, porque muchas veces se comenta, la homeocomunicación, ya se comentaba cuando en Asilomar hace unos 50 años, 40 y tantos, con las primeras bacterias recombinantes que iba a acabar el mundo invadido por bacterias monstruosas y se hablaba de monstruos como este para referirse a las bacterias recombinantes. Afortunadamente, muchas décadas después, no solamente no hay bacterias alienígenas a excepción de esa que come arsénico en vez de fosfato al parecer, que están amenazando nuestra vida y sí, muchas vidas que deben seguir en esta tierra gracias a los productos obtenidos a través de la biotecnología. Siguiente el fondo. Pincha en el medio. Este es un vídeo, si se escucha, que cuenta más o menos lo que sí es un transgénico. detrás de esta actividad normal. Un día normal. Detrás de todas estas actividades normales hay algo extraordinario. actualmente, termina así. Harrison, por favor, bájate un momentito y echa la gente de abajo. Detrás de esta puerta hay una familia normal que comienza un día normal. detrás de todas estas actividades normales hay algo extraordinario. Actualmente, las vitaminas se llevan por un bioproceso que utiliza células vivas y enzimas que las hacen idénticas a las que se encuentran en frutas y verduras. Gracias a la biotecnología, se pudo salvar a la papaya cuando fue atacada por un devastador virus en Hawái. ¿Sabías que las enzimas de biotecnología dan a los vaqueros el aspecto de lavados a la piedra sin haberlos lavado a la piedra? Las enzimas inteligentes hechas a través de microorganismos modificados genéticamente en los nuevos detergentes biotecnológicos han reducido las temperaturas de lavado hasta 30 grados centígrados ahorrando energía así como la cantidad de fosfatos que se dierten en los ríos. La biotecnología puede convertir plantas en plásticos como este vaso que ha sido fabricado completamente con maíz totalmente biodegradable y puede servir como abono. Estos claveles modificados genéticamente con su vibrante color púrpura se cultivan y se venden ya en todo el mundo. Las enzimas se utilizan también ahora para tratar y curtir la piel. El bioproceso crea menos desechos y utiliza menos energía además de facilitar el curtido. Originalmente desarrollado para los agricultores de algodón americanos ahora más del 75% de los agricultores que cultivan algodón modificado genéticamente pertenecen a países en vías de desarrollo. Se ha convertido en una de las tecnologías de mayor éxito en la historia de la agricultura. ¿Sabías que los billetes de euro están hechos de algodón transgénico? Si alguien no los quiere me lo puede revisar. En cada esquina hay una historia sobre la biotecnología. La biotecnología toca casi todos los aspectos de nuestras vidas. En Europa cerca de 2.000 empresas están avanzando en sus conocimientos sobre la biotecnología y las ciencias de la vida. Están desarrollando productos que nos dan nuevas soluciones a viejos problemas. Y la biotecnología está tan ligada al medio ambiente que no tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para ser más respetuosos con el medio ambiente. La revolución invisible lo hará por nosotros. Bueno, como he comentado aparentemente todos los presentes tenemos un transgénico en el bolsillo. Y insisto, si alguien considera que ello pone en riesgo su vida yo no tengo ningún problema en reciclarles. Por supuesto la legislación sobre transgénico es reciente puesto que la tecnología es reciente. Estamos con una legislación europea bastante rígida sobre el tema que exige lo que se denomina la trazabilidad de los productos transgénicos que no voy a entrar en detalles y luego es que es en el debate. De alguna forma hay que dar cuenta desde el momento en el que se tiene la idea de qué producto modificar genéticamente hasta el grado final casi de aceptación por parte del usuario o sea del consumidor. Realmente como digo la legislación es reciente y se va actualizando me imagino a medida que la tecnología no puede ser de otra forma va avanzando. En cualquier caso digo vamos a tener que ir rapidillo para ah pues eso no estaba pensado ya empezamos con el boicot bueno en las aplicaciones además hay ni ordenador o sea que no debería ¿ahí se ve bien? ¿cuál es un video? No se ve mal ¿ahora? No sé fíjate Bueno pues en cualquier caso las aplicaciones de la transgénesis son múltiples desde la biología molecular podemos utilizar transgénico como modelos de enfermedades ahora por cierto que salió en televisión hace un par de días creo un grupo numeroso de activistas a favor de los derechos animales decirles que gracias a la tecnología transgénesis se puede adaptar modelos animales a enfermedades humanas de forma que estadísticamente con mucho menos animales se pueden obtener resultados importantes antes había que utilizar un modelo de animal modificado a la vieja usanza por cruces muy endogámicos y muchos de los resultados eran difícilmente extrapolables ahora se puede solucionar también modelos para bancos de prueba modelos también en la en la biotecnología lo que se denomina las grasas farmacéuticas podemos a través de los de transgénesis modificar solamente el destino de alguna sustancia algún medicamento que queramos que se exprese pongamos por caso en la leche que se acumule en la leche de vacas de cerdas de ovejas de cabras y de ahí hacer la extracción del medicamento y manufacturarlo como un medicamento más que nadie piense que nos vamos a a curar de la como me preguntaba en el mucho medio de comunicación de la diabetes a base de bebernos un vasito de leche todas las mañanas no el proceso no es tan sencillo y en cuanto a plantas alimentación la potencia de la transgénesis también va en la mejora de mucho de desarrollo en muchas de estas plantas en muchos de los casos si modificar lo que se denomina las características organolépticas y modificar más que aquella única aquella única característica valga la redundancia que los biotecnólogos quieren añadir a ese sistema esperemos que no cubra eso con todas bueno rápidamente cómo se desarrolla un animal transgénico no voy a entrar a daros una receta de cómo hacer un animal transgénico en vuestra casa para regalo de navidad porque creo que no es el motivo el proceso pero para qué a ver una vez para qué modelo sin animales bueno más o menos lo que he comentado producción de medicamentos investigación veterinaria por supuesto recuperación de especies se hablaba de luego de Tasmania incluso un grupo un poco friki de japoneses hablaba de intentar resucitar al mamut utilizando a un elefante indio próximo a una elefanta india próxima pero vamos eso ya como digo entra dentro del folclore también científico que también lo hay por supuesto y bueno luego también como negocio un pez zebra que era expresaba la proteína verde fluorescente y que la empresa de Taiwán que lo comercializó se lo tuvo que comer con patata porque el famoso nai perl la perla negra que era un cusilu en realidad pasó de costar 20 céntimos que cuesta un